Pues bueno, pues el día de hoy tenemos una persona muy querida por mí, que es un comediante que va a estar participando en LOL en esta tercera temporada. Lo tenemos aquí, Paco de Miguel, un aplauso por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? A ver, ¿siempre quisiste ser comediante? Pues no, la verdad que no estaba dentro de mis planes el ser un comediante, pero pues la vida me fue llevando a esos caminos, al mundo de la comedia. No fue un plan inicial. ¿Cuál es el propósito de tu comedia? Yo sí quiero saber cuál es el propósito. El propósito de mi comedia, yo creo que es que la gente se identifique con la situación que estoy planteando, que digan, ¿sabes qué? Eso a mí me pasó, yo lo viví, lo viví con mi mamá, con mi tía, con mi prima, con quien sea de mi familia, pero que digan, yo lo viví. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de comenzar a hacer comedia? ¿Qué me hubiera gustado? Yo creo que me hubiera gustado como entender algún tipo de comedia como de gente más grande, porque soy una persona joven, soy una persona joven, entonces pues sí, entender un poquito como esta comedia, esta onda que traen ya los señores cuarentones, los tíos. ¿Es un reto el hacer reír a las personas? Claro que es un reto el hacer reír, yo creo que es más sencillo un drama que lograr que las personas se rían y entiendan lo que estás diciendo y se genere pues la risa, totalmente. ¿Por qué las cosas ordinarias piensas tú que son chistosas? Yo pienso que sí lo son, las cosas ordinarias dan mucha risa. Son graciosas porque la hemos vivido muchas personas y entonces cuando ves y dices, ¿sabes qué? Si soy y te identificas con lo que está sucediendo en ese momento, es lo que te da risa. O sea, porque dices, le pasó a tal, me pasó a tal, yo conozco a tal. Entonces pues es así como ocurre la risa en esas situaciones. ¿En quién te inspiras para hacer tu comedia? No me digas que en mí, porque sí me daría mucha, mucha vergüenza, ¿no? Porque yo siempre digo, sí soy, sí soy yo, sí soy yo, sí soy yo. Yo me inspiro en mi mamá, en las amigas de mi mamá, en amigas mías, en tías mías. Y, o sea, son personas que conocí en algún momento de mi vida. Si tuvieras el poder, escucha lo que te voy a decir, si tuvieras el poder de desaparecer algo malo del mundo para siempre, ¿qué sería? Yo desaparecería que hay gente muy amargada. Entonces yo desaparecería el enojo, el enojo. Todos hay que venir a reírnos y a divertirnos. El enojo. ¿Alguien de tu familia te ha pedido borrar algo que hayas publicado? No, no, yo creo que no. Nunca, nunca me han dicho, borra esto. Nada más, nada más me han dicho así como de, esa soy yo, esa soy yo. ¿Verdad? Soy yo. Sí, claro, porque se identifican, claro, claro. Pues muchas gracias, Paco de Miguel, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que somos tus fans, toda la familia somos tus fans. Gracias, Caro, gracias por esta increíble entrevista. Y ustedes no se pierdan LOL, la tercera temporada solo por Amazon Prime Video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!